¿Cuál es la diferencia de la ciudad de la salud? Un centro médico privado, propiedad de la iglesia católica y del cardenal, esos papeles están a nombre de Nicolás de Jesús López Rodríguez. Crearon un centro modelo. ¿Y qué bueno eso? Bien, porque así está en una mano. En ese momento el señor cardenal nos obsequió al doctor William Hanna y a un servidor un chequeo en ese centro para que veamos las facilidades que tiene. Ahí surgieron unos estentes. En el cateterismo surgieron unos estentes. Le agradecimos muchísimo. Pasaron posiblemente 10 años y hoy Sedimata es uno de los centros de mayor prestigio. El año pasado la familia Avicini, específicamente Mariel Avicini, inauguró un gran centro de diabetes y obesidad. Pero como tuvo que equiparlo con una cantidad enorme de equipo y lo puso a la altura de los centros más grandes del mundo, las facilidades le podían permitir hacer otro tipo de medicina. Nos envió hace 15 días una invitación para un chequeo de cortesía que hoy recibo los resultados muy satisfecho y muy agradecido de Mariela y quiero hacer una invitación. No por cuenta de Mariela, pero a mi amigo quiero obsequiarle un chequeo después de cuatro años de vía crucis a ver cómo está su cuerpo. Yo quiero pedirte que recibas esa oferta y que te hagas el chequeo en Semoe. Semdoe, Semdoe, sí. Y sobre todo qué bueno que personas que no son médicos, que tienen buen capital, inviertan su dinero en el sistema de salud dominicano. Qué bueno que para hacerse un chequeo ya tú no tienes que viajar ocho horas a Cleveland ni cuatro horas a Western, te lo puedes hacer aquí en condiciones óptimas. Qué bueno que ya hay equipamientos y médicos destinados a la salud del pueblo dominicano para evitar la vaina del paraíso fiscal que tenga que asistir a buscar unos cuartos para chiquiarte en Cleveland. Sí, justamente, doctor, yo tengo una cuenta, una de las razones del paraíso fiscal es el bypass, es decir, cuando... No, y el cáncer, y el cáncer. No, bueno, cuando estaba en Cleveland, que uno iba a ver a Irving Franco y a Rafa Antun y a Salomón Mergen, había que tener unos cuarticos. Siempre hay que tener unos cuarticos. Así mismo. Entendiste, no te captan como paciente. Mira. Ni te cooptan. Tampoco. También. Porque el copto. Entonces, te dicen, mira, esa es su situación, eso es lo que te... Inclusive dicen algo que mucha gente dice, léeme los análisis para ver qué. Te dicen cuáles son las cifras normales y cuáles son las cosas que te alteran. Nuestro es un centro que merece el respeto y el respaldo de la ciudadanía, donde las cosas van progresando. Y de una pequeñita clínica en alguna parte de la ciudad, tú tienes ahora un gran centro, con modernos equipos, con muy buenos médicos, porque yo vi el listado de médicos que hay ahí, debe haber unos 40, 45 médicos, y donde tú puedes hacerte todo lo que tú necesitas en un solo lugar. No di que coge el carro y vete allí. Hay una pregunta que yo creo que el doctor Hanna, que acaba de vivir los famosos pagos de tarjetas, que por cierto, ahorita voy a hablar de eso, tiene una particularidad. Todo el mundo te pregunta, ¿y cuánto vale eso? Mira, chequearse en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona pudiente decía, William, yo quiero ir al Cleveland Clinic, tú tienes relaciones, acompáñame. El pasaje, el acompañante, el hotel, la clínica, los anales, si surge algo, como por ejemplo, el cateterismo, me dio entonces el problema de la coronaria. Todo eso, tú no sabes hasta cuándo voy a llegar, pero eso tiene una particularidad. Aquí en la Luperón, 500 dólares. Así mismo. 26 mil pesos. Y a esto ponle abajo, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Porque para tener todos esos equipos. Porque aún en los hospitales públicos, con una tarjeta de SENASA, tú tienes un costo. ¿Tú sabes lo que me di ayer, doctor? Se me ocurrió medir el ancho de un pasillo. ¿Tú recuerdas que dijiste que los hospitales modernos a veces tienden a tener una cantidad de metros que tú puedas poner una camilla en un lado con tomas de corriente y oxígeno? ¿Por acaso es una tragedia mundial? Porque ahora mismo los hospitales tienden a tener menos camas. La emergencia de Cleveland Clinic tiene 122 camas. ¿La emergencia? La emergencia. La emergencia del Baptist. La emergencia del Baptist en la parte de atrás tiene más de 60 habitaciones con camas. La emergencia. En lo que se despacha una cama arriba para subirte. Oye, el juego ha cambiado totalmente. Ya las personas exigen cuidado a todo nivel. Desde el que te recibe la puerta hasta la enfermera que te lleva en una silla de ruedas a tu carro. Todo eso es medido. Así te reciben allá. Tú haces tu cita y te reciben. Vamos a felicitar a la familia Bichini. A Mariela. Porque volviste ya con su cuarto. Así mismo. Pero 500 dólares, la mitad del pasaje a un chequeo fuera. Lo Bichini en el cuarto. Y te dicen hasta cómo procesar el CD meter en la computadora. No, ellos tienen su grupo, ¿verdad? Pero hay cosas que son de ellos. Por ejemplo, los deportes. Felipe. Pero eso es él y lo cubre él. Ciudad colonial y cosas de coloniales. Juan. Salud, Mariela. Es interesante. A mí es segmentado, sí. Tú sabes que tú, Juan. Bueno. Me está viendo el análisis. Te estoy encontrando. Pero no, no, no. Yo estoy viendo el doctor viendo ese análisis con el mismo interés que se ve en las revistas Squire o New York. No, no. Me están relajando. A mi edad eso no es tan importante. No, déjame decirte. Lo que él me consuela con lo siguiente. Mira, hay mucha vaina, pero recuérdate una cosa. Son 81. Son 81. ¿Qué tú pretendes? Está de 15. Ajá. Cuando te dicen de que la aurícula izquierda está trabajando, porque tiene 80 años. Ya la de Feli tiene 50, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto? ¿Y 7? La del maestro tiene 70. Pero ya Feli no contesta a los teléfonos. Mire, doctor, una vez. Doctor, usted acepta el chequeo. Oh, sí, sí, claro, claro. Está bien. Y lo voy a disfrutar también. Una vez el doctor Clarence Ardunlob, hablando de la salud de Balaguer. Yo tengo miedo con Carlos, que vayan a aparecer muchas cosas. No, porque el problema de él es su pretentoría. No, no, no. Mire, que una vez el doctor Clarence Ardunlob, definiendo la salud de Balaguer, dijo, es un adolescente de 80 años. Y, o sea, es decir, es una persona como la salud. Eso significa la salud apropiada para su edad. Eso es cosa de niño. Grande fue lo que dijo Michael DeBakey. El presidente Balaguer está en excelentes condiciones. ¿Excelentes? Condiciones físicas. Según. Para la repostulación clave. Sí. Bien. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.